8 de la noche hora local, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Si te hubieras quedado un poco más Un poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Oye 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 Gracias.